Muy buenos días, honorables concejales, saludo cordial y fraterno para cada uno de los ciudadanos que siguen estas sesiones plenarias del Consejo Municipal que están siendo grabadas a través de la plataforma Google Meet y se cargan al portal web del Consejo Municipal. A los medios de comunicación que realizan seguimiento y a todos aquellos que visualizan esas sesiones virtuales, las cuales se publican para garantizar el principio de publicidad de esas sesiones que se hacen de cara a la ciudad. El día de hoy, jueves 3 de diciembre, tendremos dos proyectos de acuerdo para su manera consideración del segundo debate, proyecto acuerdo 032, del cual es ponente el honorable concejal Eduard Barón y el proyecto acuerdo 033, del cual es ponente el honorable concejal Carlos García Alicastro, que a su vez es presidente de la Comisión de Presupuestos. Señor Secretario, un cordial saludo para usted, para los demás funcionarios del Consejo Municipal. Le solicito respetuosamente, por favor, llamar a lista para verificar el voto. Señor Presidente, honorables concejales, muy buenos días. Presidente, honorables concejales, muy buenos días. Carlos Luis Acevedo Peñalosa Jorge Enrique Contreras Rodríguez Eison Ernesto Presente Díaz Ardila Yair Antonio Presente Secretario Duarte Gómez Ewen Ernein Presente Secretario García Alicantro Carlos Eduardo Presente Jaco Mecavazcal José Leonardo León Báez Guillermo Presente Secretario Ordóñez Carvajal Juan Diego Presente Secretario Ovalle Zacuelo Nelson Presente Rafa Moreno Álvaro Andrés Presente Rodríguez Rodríguez Yanet Karime Barón Flores Eduardo Alberto Señor Presidente Le informo que hay cuarón Deliberatorio y decisorio Secretario Proceda a dar lectura Del orden del día Propuesto para hoy 3 de diciembre Orden del día Propuesto para hoy Jueves 3 de diciembre Del año 2020 Primero Llamado a lista Y verificación del cuarón Segundo Lectura de aprobación Del orden del día Tercero Estudio en segundo debate De los proyectos de acuerdo 032 de 2020 Por medio del cual Se modifica el acuerdo Municipal 08 del 11 de agosto De 2020 Por medio del cual Se autoriza al alcalde De San José de Cúmuta Norte de Santander Para que en el marco Del programa de vivienda Digna para todos Legalice la propiedad Y sea a título gratuito Los terrenos fiscales Del municipio Ocupados Ilegalmente conviviendo A interés social Proyecto 033 de 2020 Por medio del cual Se concede autorizaciones Al señor alcalde De San José de Cúmuta Para tramitar licencia Urbanística De subdivisión Modalidad reloteo Y o reurbanismo Y enajenar de forma Onerosa un predio Ubicado en la urbanización Metrópoli En el municipio De San José de Cúmuta Cuarto Lectura de correspondencia Quinto Proposiciones Sexto Arios Ha sido leído El orden del día Señor presidente Honorables concejales En consideración El orden del día Sigue en consideración El orden del día Propuesto para hoy Secretario Por favor Llama a la lista Acevedo Peñalota Jorge Enrique Sí Sí Caicedo Pinzón Víctor Guillermo Sí Casadiego Albert Lufrandi Sí Castellanos Cárdenas Luis Alejandro Castellanos Navarro José Oliverio Sí Chacón Contreras Carlos Luis Sí Contreras Rodríguez Edison Ernesto Sí Díaz Abdila Yair Antonio Sí Secretario Duarte Gómez Ewin Ernaip Sí Doña Yaruro Carlos Alberto Sí Secretario García Di Castro Carlos Eduardo Sí Jaco Mecadascar José Leonardo León Váez Guillermo Sí Secretario Ordoñez Carval Juan Diego Sí Señor Joachis Agurelo Nelson Sí Sí Juanca Sí Qué pena Jorge Acevedo Sí Rafa Eduardo Ewin Duarte presente Qué pena Sí Rodríguez Rodríguez Yanay Carime Marón Flores Eduardo Alberto Sí Secretario Dirijo constancia de que estoy aquí presente en la sesión Señor presidente le informo que el orden del día ha sido aprobado Señor secretario proceda con el desarrollo del mismo Tercero estudio en segundo debate de los proyectos de acuerdo 032 de 2020 pregunto al presidente de la comisión de presupuesto si las actas con que finaliza el informe de comisión del proyecto de acuerdo 032 de 2020 por medio del cual se modifica el acuerdo municipal número 008 del 11 de agosto de 2020 y se autoriza el alcalde de San José de Cúcuta Norte de Santander para que el marco del programa vivienda digna para todos legalice la propiedad y sea a título gratuito los terrenos fiscales del municipio ocupados ilegalmente con vivienda de interés social fueron debidamente aprobadas en la respectiva comisión presidente muy buenos días honorables concejales presidente para confirmarle que las respectivas actas a que usted hace referencia fueron aprobadas en la comisión por los honorables concejales que hacen parte de la misma gracias concejal alicastro presidente de la comisión de presupuestos honorables concejales se somete a consideración el informe de comisión del proyecto acuerdo 032 que fue enviado a sus correos electrónicos en consideración del informe de comisión tiene el uso de la palabra el concejal ponente el concejal Eduardo Barón gracias presidente dándole un feliz día a los honorables concejales el día de hoy como usted bien lo dice el día de hoy está para votación en segundo debate el proyecto de acuerdo 032 proyecto por medio del cual se modifica el acuerdo municipal 008 el 11 de agosto del 2020 por medio del cual se autoriza alcalde San José de Cúcuta para que en el marco del programa vivienda digna para todos legalice la propiedad y sea a título gratuito los terrenos fiscales del municipio ocupados ilegalmente con vivienda de interés social este proyecto presidente y honorables concejales tiene como objeto darle continuidad a la autorización otorgada al alcalde de Cúcuta para que transfiera a título gratuito la propiedad de los predios fiscales ocupados ilegalmente con vivienda a las familias que han tenido que acudir a la invasión de predios fiscales este proceso que tiene una serie de fases una de ellas la visita técnica para corroborar las características y detalles de estas propiedades de estas viviendas por temas del COVID no se ha logrado avanzar en su totalidad es importante que ustedes sepan que en el proceso de inscripción y demás se han presentado 106 solicitudes pero de ellas no se ha podido avanzar en el proceso pues para este tema en ese sentido el secretario de vivienda ha solicitado extender la fecha para este proceso hasta el 31 de diciembre del 2021 toda vez que estaba planteado hasta el 31 de diciembre de este año en conclusión lo que el secretario de vivienda y la administración municipal solicitan es ampliar las fechas para que se pueda seguir desarrollando este proceso que ya fue aprobado como lo digo en el proyecto acuerdo municipal 008 ya en primer debate este proyecto fue aprobado y la intención es que hoy los compañeros concejales podamos darle voto positivo para de esta manera aprobar este proyecto hoy en debate presidente se acaba de conectar en este momento el secretario de vivienda al doctor Hugo me gustaría que si el doctor Hugo tiene algo adicional para comentar sobre este proyecto de acuerdo pudiera también comentárselo a los favorables para que puedan tener ustedes los argumentos de peso para poder votar positivo este proyecto en segundo debate presidente claro que sí honorable concejal ponente recordar que ese es el informe de comisión que ya vamos a debatir el articulado la parte normativa y el título del proyecto de acuerdo hoy vamos a hablar de la conveniencia del mismo voy a darle el uso de la palabra al concejal Einson Contreras que la está solicitando y posteriormente el uso de la palabra se dará al secretario de vivienda el doctor Hugo Espinosa para que exponga el alcance de esta importante iniciativa en el tema de saneamiento inmobiliario de la ciudad entonces tiene el uso de la palabra el concejal Einson Contreras muchas gracias presidente un saludo especial para todos los honorables concejales para los la parte administrativa del consejo para el secretario Hugo Mar eh Hugo Espinosa perdón presidente pues mi pregunta me preguntaba que esos previos que se que van a entregarse los bienes fiscales y eso son de los barrios que nos mencionaban ahí o es para toda la ciudad es que en el informe aparecen unos barrios o sea me preguntaba si va para toda la ciudad o solamente para esos barrios específicos gracias presidente tiene el uso de la palabra el secretario de vivienda el doctor Hugo Espinosa con el honor de concejal Einson Navalles muchísimas gracias por darme el uso de la palabra voy a hacer primero voy a darle primero respuesta a la pregunta que me formula el honorable concejal Edison Contreras el listado que nosotros entregamos es el proceso que venimos adelantando en el presente 2020 son están relacionados las carpetas y las solicitudes que nos han llegado a la oficina y los que venimos adelantando la solicitud de prórroga para el año 2021 es por supuesto para poder continuar finalizando con los los trámites que ya fueron incorporados a la oficina o que ya fueron solicitados a la oficina por un lado y por otro lado continuar avanzando con el proceso de titulación que está incorporado a nuestro plan de desarrollo y tenemos una meta para el 2023 de mil titulaciones esperamos que en el 2021 pues las condiciones sean un poco más favorables poder empezar a trabajar desde el inicio del año quiero recordar que por diversas condiciones que todos conocemos y que no es el caso recordar el proceso de titulación en el año 2020 recién inició en agosto la idea de esta solicitud es poder arrancar muy tempranamente en el 2021 y poder avanzar con esta mesa en conclusión doctor para ser más claro el proceso de titulación está para todos los predios del municipio en el cual el municipio es el propietario en la ciudad en el área urbana de la ciudad no se está trabajando de manera excluyente sino que en el listado que se presentó se presentaron solo las carpetas que ya están incorporadas en esta Secretaría de Vivienda espero haber sido claro con mi respuesta sigue en consideración el informe de comisión del proyecto de acuerdo 032 señor secretario favor proceda a llamar a lista para someter a consideración el informe de comisión acedeo peñalosa sí acedeo peñalosa jorgenrique sí 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 caicedo pinzón víctor guillermo sí secretario casa cazadiego alberlu frándi sí castellanos cárdenas luis alejandro sí castellanos navarro josé oliverio chacón chacón contreras carlos carlos ruiz sí contreras rodríguez eison ernesto sí días abril ayer antonio sí duarte gómez ewen herney sí secretario dueña yaruro carlos alberto sí secretario garcía de castro carlos leonardo leon báez guillermo sí secretario por doña es carvajal juan diego sí hoy es abuelo nelson sí nada por el albaro andrés sí rodríguez rodríguez yanet carime varón flores edward alberto y secretario señor presidente le informo que la proposición con la que termina el informe de comisión del proyecto de acuerdo 032 de 2020 ha sido aprobada en consecuencia secretario proceda o continúe con la lectura de la parte normativo del articulado señor secretario artículo primero modificar el artículo séptimo del acuerdo municipal número 008 del 11 de agosto de 2020 el cual quedará así artículo séptimo el presente acuerdo rija a partir de la fecha de su sanción y promulgación hasta el 31 de diciembre de 2021 y deroga las normas que le sean contrarias ha sido leído el artículo primero señor presidente en consideración el artículo primero del proyecto acuerdo 032 sigue en consideración secretario castellanos navarro jose oliverio chacón contreras carlos luis sí contreras rodríguez eison ernesto sí díaz ardila yair antonio díaz ardila yair antonio sí secretario duarte gómez ewen herney sí señor dueña yaruro carlos alberto sí secretario garcía licastro carlos eduardo sí jacome carlascal jose leonardo león báez guillermo sí otoñez carvajal guandigo sí oayes abuelo nelson sí rafa porero albaro andrés sí rodríguez rodríguez yanet carime barón flores eduardo alberto y secretario señor presidente le informo que el artículo primero del proyecto de acuerdo número 032 de 2020 ha sido aprobado de acuerdo secretario señor ponente aunque este proyecto de acuerdo fue aprobado con un solo artículo en comisión y aunque suene redundante pues debe también decir a partir de qué momento rige el actual entonces sería ponente sugerirle de manera respetuosa agregar un artículo segundo que rece o que cite lo siguiente el presente acuerdo o sea el actual rige a partir de la fecha de sucesión y promulgación y deroga las normas que le sean contrarias o deroga los que le sean contrarios entonces para someterlo a consideración agregar un segundo artículo claro que sí presidente para tener claras las fechas de su ejecución sí aunque suena un poco redundante porque el único artículo que hace es ampliar el término del acuerdo 008 el 11 de agosto sí es importante dejar claro a partir de cuando rige también el actual pero una consulta y en ese caso en llegado que se pongan los términos del primero por ejemplo de enero del 2021 los días restantes de diciembre no habría un conflicto de intereses o un problema por el hecho de que se plantee la actualización e inicio del primero de enero del 2021 no porque estamos pues pensaría que no no porque estamos o sea colocando la fecha que rige la anterior sí está ampliando que sí sí me parece bien sí sí me parece señor secretario por favor proceda lectura a ver en consideración la la agregar un artículo segundo no sé si lo consideran pertinente pónganlo a consideración presidente pídele al secretario que nos socialice la redacción de este segundo artículo no sé si lo consideran no sé si lo consideran no sé si lo consideran Señor ponente, estoy consultando y revisando pues que quedaría de alguna manera pues la verdad redundante porque el artículo primero modifica ese artículo séptimo. Como me cabe la duda, ¿a partir de cuándo empezaría a regir este acuerdo municipal? Por eso, a consideración de todos los concejales. No sé si alguien tiene otra opinión referente, colocarle fecha de inicio o de regir fecha a partir de cuándo empieza a regir el actual, porque se está modificando el anterior. Gracias, señor. Le presento excusa al señor ponente. Señor secretario, proceda entonces con la lectura de la parte normativa del proyecto de acuerdo 032. Parte normativa. Señor presidente, le informo que la parte normativa ha sido allegada a una modificación por parte del doctor Hugo Mauricio Espinosa Sánchez, en la cual le hace un ajuste a la parte normativa. Me permito dar lectura al oficio. Propuesta de corrupción del proyecto de acuerdo número 032. Durante la sesión virtual de comisión de presupuesto que se desarrolló el 25 de noviembre de 2020 y dentro de la cual se llevó a cabo el primer debate del proyecto de acuerdo 032, se observó un error en la parte normativa del articulado, el cual deseamos que sea corregido en el segundo debate. La parte normativa del articulado del proyecto de acuerdo 032 quedaría así. El Honorable Consejo Municipal de San José de Cúcuta, en uso de las facultades constitucionales y en especial las conferidas por el numeral 3 y 7 del artículo 3.13 de la Constitución Política, el artículo 14 de la ley 708 de 2001, modificado por el artículo 227 de la ley 19 y 55 de 2019, reglamentado mediante el 149 de 2020 y la ley 2044 de 2020 y aquellas normas que en adelante lo modifiquen, adicionen, complementen o reglamenten. Esperando que sea atendida esta propuesta de corrupción, estudiada en segundo debate y aprobada por la plenaria. En ese orden diría, señor presidente, me permito dar lectura a la parte normativa aprobada en el proyecto de acuerdo en primer debate. Por medio del cual se modifica el acuerdo... No, secretario, sometemos a consideración la parte normativa con la modificación presentada. Bueno, sí, señor presidente. Honorales concejales, en consideración la parte normativa con la modificación presentada por la Secretaría de Vivienda, tiene el uso de la palabra el secretario de Vivienda, el doctor Hugo Espinosa. Presidente, quiero de antemano ofrecer una disculpa por esa imprecisión que presentamos en la parte normativa y quiero dar lectura a cómo debe quedar la parte normativa. Por favor, el honorable Consejo Municipal de San José de Cúcuta, en uso de sus facultades constitucionales y en especial las contenidas por el numeral 3 y 7 del artículo 313 de la Constitución Política, artículo 14 de la Ley 708 de 2001, modificado por el artículo 277 de la Ley 1995 de 2019, reglamentado mediante el Decreto 149 de 2020 y la Ley 2044 de 2020, y aquellas normas que en adelante lo modifiquen, adicionen, complementen o reglamenten. Esa es la modificación que necesitamos que sea corregida. Secretario, fue la misma que hizo llegar por escrito y de manera formal, ¿verdad? No, señor. Por eso ofrezco disculpas por la cuestión. Nos faltó la palabra Decreto 149, y es el ajuste mediante Decreto 149 de 2020. De acuerdo. Señor Secretario, Juan Carlos, por favor, tomar atenta nota de la modificación propuesta por el doctor Hugo Espinosa, la cual la acaba él de recitar. Honorables concejales, en consideración la parte normativa con las modificaciones presentadas por el secretario de Vivienda, el doctor Hugo Espinosa. Sigue en consideración la parte normativa. Secretario, por favor, llamar a la lista. Acedido Peñalosa, Jorge Enrique. Caicedo Pinzón, Víctor Guillermo. Sí. Casadiego, Álvaro Lufrandi. Sí. Castellanos, Cárdenas, Luis Alejandro. Castellanos, Navarro José Oliverio. Chacón Contreras, Carlos Luis. Sí. Contreras, Rodríguez, Eison Ernesto. Nosotros estamos con... Sí, asco. Díaz, Ardila, Jair Antonio. Sí. Duarte Gómez, Iguen Hernández. Sí, secretario. Doña Yaruro, Carlos Alberto. Sí, secretario. García Alicastro, Carlos Eduardo. Sí. Jacome, Carrascal José Leonardo. León Báez Guillermo. Sí, secretario. Ordóñez, Carbajal, Juan Diego. Sí. Ollet, Agüero Nelson. Sí. Rafa Polero, Eduardo Andrés. Sí. Rodríguez, Rodríguez, Yanez Carimi. Barón Flores, Eduro Alberto. Sí, secretario. Sí. Castellanos, Navarro José Oliverio. Sí, secretario. Señor presidente, le informo que la parte normativa con la modificación propuesta por el señor secretario de Vivienda ha sido aprobada. Continúe, secretario, con la lectura del título del proyecto de acuerdo 032. Título. Por medio del cual se modifica el acuerdo municipal número 008 del 11 de agosto de 2020, por medio del cual se autoriza al alcalde de San José de Cúcuta Norte de Santander para que en el marco del programa de vivienda digna para todos legalice la propiedad y ceda a título gratuito los terrenos fiscales del municipio ocupados ilegalmente con vivienda e interés social. Señor presidente, ha sido leído el título del proyecto de acuerdo número 032 de 2020. No les considero, en consideración del título del proyecto de acuerdo 032, respetuosamente sugiero que de la siguiente manera, por medio del cual se modifique el acuerdo municipal número 008 del 11 de agosto de 2020 y no volver a recitar el título del proyecto de acuerdo 08, del cual ya se hizo referencia que se está modificando. Entonces, sería la propuesta para que quede en ese sentido. Proyecto de acuerdo 032 por medio del cual se modifique el acuerdo municipal número 008 del 11 de agosto de 2020. En consideración, el título con la modificación presentada por el sustituto. Sigue en consideración el título del proyecto de acuerdo con la modificación presentada. Secretario, por favor, llamar a lista para someter a consideración el título con la modificación presentada. Acededo Peñalosa Jorge Enrique. Acededo Peñalosa Jorge Enrique. Acededo Pinzón Víctor Guillermo. Sí. Casadiegos Albert Lufrandi. Sí. Castellanos Cárdenas Luis Alejandro. Sí, secretario. Castellanos Navarro José Oliverio. Sí. Chacón Contreras Carlos Luis. Sí. Contreras Rodríguez Eison Ernesto. Díaz Ardila Yair Antonio. Sí. Duarte Gómez Ewen Ernei. Sí. Doña Yaruro Carlos Alberto. Sí, secretario. García Alicastro Carlos Eduardo. Sí, secretario. Jacome Carrascal José Leonardo. Sí. León Báez Guillermo. Sí. Sí, señor. Bordoñez Carvajal Juan Diego. Sí. Ollos Agudelo Nelson. Sí. Rafa Corero Álvaro Andrés. Sí. Rodríguez, Rodríguez Yanecparimi. Barón Flores, Eduardo Alberto. Sí, secretario. Señor presidente, le informo que el título del proyecto de acuerdo número 032 de 2020 con la modificación propuesta por el señor presidente del consejo ha sido aprobado. Pregunto a los honorables concejales del municipio de San José de Púcuta si desean que el proyecto de acuerdo 032 sea norma municipal. Secretario, por favor, llamar a la lista. Acevedo Peñalosa, Jorge Enrique. Caiseo Pinzón, Víctor Guillermo. Sí. Casadiego Jalper Lufranti. Sí. Castellanos Cárdenas, Luis Alejandro. Sí. Castellanos Navarro José Oliverio. Sí. Chacón Contreras, Carlos Luis. Sí. Contreras, Rodríguez, Eison, Ernesto. Díaz, Artila, Yair Antonio. Sí. Duarte Gómez, Ewen Enney. Sí. Dueña Yaluro, Carlos Alberto. Sí, secretario. García Alicastro, Carlos Eduardo. Sí, secretario. Paco Mecarazcal José Leonardo. Sí. León Báin, Guillermo. Sí, secretario. Ordóñez, Carvajal, Juan Diego. Sí. O Valles, Abuelo, Nelson. Sí. Raab, Forero, Álvaro Andrés. Sí. Rodríguez, Rodríguez, Yane Carime. Presente y sí. Barón Flores, Eduardo Alberto. Sí, secretario. Señor presidente, le informo que los honorables concejales han aprobado que el proyecto de acuerdo número 032 de 2020 se convierta en norma municipal. Secretario, en consecuencia, procede a estructurar y organizar el proyecto de acuerdo para que sea o subido al despacho el señor alcalde para su sanción y posterior publicación. Continúe, secretario, con el desarrollo del orden. Proyecto de acuerdo número 033 de 2020, por medio del cual se conceden autorizaciones al señor alcalde de San José de Cúcuta para tramitar licencia urbanística de subdivisión modalidad reloteo y o reurbanismo y enajenar de forma onerosa un predio ubicado en la urbanización metrópoli en el municipio de San José de Cúcuta. Pregunto al vicepresidente de la comisión de presupuesto, toda vez que el presidente de la comisión exponente del proyecto de acuerdo, si las actas con que finaliza el proyecto de acuerdo 033 fueron debidamente aprobadas en la comisión de presupuesto. Sí, señor presidente, las actas fueron aprobadas. En consecuencia, honorables concejales, se somete a consideración el informe de comisión del proyecto de acuerdo 033 que fue enviado a sus correos electrónicos. En consideración del informe de comisión con que finaliza el proyecto de acuerdo 033, tiene el uso de la palabra el concejal ponente, el doctor Carlos García Alicastro. Buenos días, presidente, nuevamente, buenos días, honorables concejales del Consejo de Cúcuta, deseándole a todos que estén muy bien el día de hoy y deseando una pronta recuperación a mi compañero Oliverio Castellanos, copartidario, y de igual forma mi compañero Juan Diego Odoñez. Presidente, como usted bien lo hacía relación, yo fui asignado como ponente del proyecto de acuerdo 033, por su señoría, y el cual ya fue aprobado en primer debate en la comisión de presupuesto el día, la semana pasada, el día miércoles. Es un proyecto de acuerdo mediante el cual el alcalde busca que se le conceda una autorización para poder tramitar una licencia urbanística de subdivisión, modalidad de loteo y o reurbanismo, y enajinar de forma onerosa un previo ubicado en la urbanización de Metrópolis, en el municipio de San José de Cúcuta. Con tales honorables compañeros del Consejo de Cúcuta, el periodo pasado, en el año 2019, se tramitó en el Consejo de Cúcuta, igualmente, un proyecto de acuerdo que le permitía al alcalde de la época poder enajinar este previo ubicado en la urbanización Metrópolis. La urbanización Metrópolis es un previo que fue adquirido por el municipio de Cúcuta al señor Mario Abraín Rodríguez, tal y como consta en la escritura 907, otorgada por la notaría tercera del circuito, y allá en este previo de mayor extensión fue donde se realizó la urbanización Metrópolis. Contarle que con esta autorización que se le dio el periodo pasado al alcalde, se logró planizar un proceso de selección abreviada para poder enajenar este previo a través de un proceso que se encuentra enumerado con el CGCA EVEX 003-2019. Es un previo ubicado en el sector norte de la comuna 6 de la ciudad de Cúcuta y en la urbanización Metrópolis, con la finalización de la avenida segunda entre la calle 27 y 28, el cual fue segregado de un previo de mayor extensión constituido por un terreno urbano de uso residencial antes espacio público. Yo quiero contarles que cuando se hace la urbanización Metrópolis se dan unas zonas de sesión y de acuerdo al POC de la época se dieron unas zonas de sesión de mayor número. Se dieron aproximadamente, en sesión, se dieron aproximadamente un porcentaje de 35.70 y lo cual se dio un 10.7% de mayor equivalencia, que es un área de 7.491.58 metros cuadrados. De este área de 7.491 metros cuadrados que se dio de más, se hace una modificación del uso de suelos en el 2016, luego en el 2018, y se reafirma con el POC aprobado el periodo pasado en el 2019, donde este área pasa a ser un área de uso para vivienda de interés social y es el área que se le autoriza al alcalde poder enajinar y es el área que inicia con un proceso de selección abreviada, la cual conlleva a una selección de un tercero, que es quien se gana esta selección abreviada, el grupo constructor ING TrinconSAS, mediante el cual se hace una promesa de compra-venta número 26.96 el 25 de septiembre del 2019 y de esta promesa de compra-venta surge una escritura pública número 80875 del 2019 mediante el cual la administración municipal hace la venta, hace la enajenación a este grupo constructor ING TrinconSAS, tal como se la había autorizado por el consejo. Esta escritura pública es devuelta por la Oficina de Instrumentos Públicos, teniendo en cuenta que este predio no se encuentra todavía como tal en su división material y jurídica, todavía se encuentra el predio con la edad de 17.000 m2, donde debe existir una división material y jurídica de un lote de 10.000 y algo, y el otro de los 7.491.58 m2, que es el uso de suelos que fue modificado. Por eso se hace necesario y se hace importante regresar aquí al consejo y poder hacer esta autorización al alcalde para que pueda hacer esta división, en este reloteo, dividir este predio en dos, en el cual uno hace parte de una zona de sesión de aproximadamente de más de 10.000 m2, y el otro hace parte de 7.491, un lote que ya fue cambiado su uso de suelos para vivienda de interés social, y poder cumplir con esta obligación que ya fue pactada mediante una acta de adjudicación, una promesa de compra-venta y una escritura pública el año pasado. Por eso se hace importante poder resolver esta observación formulada por la Oficina de Instrumentos Públicos, poder elevar una escritura pública de división material y jurídica al predio de propiedad del municipio, identificado con un folio de matrícula 260-248-186, y poder llevar a cabo esta obligación jurídica de decirles, compañeros, que las licencias urbanísticas se encuentran a fecha de hoy, se encuentran activas, no obstante, se da la autorización al alcalde por si estas licencias se alcanzan a vencer, y no tener que regresar al consejo y poder tramitar nuevamente un proyecto de acuerdo. Decirles que, revisar la parte jurídica, somos competentes para generar esta autorización al alcalde, podemos basarnos en el artículo 51, donde habla de una vivienda digna, en el artículo 3, en el número 3, en el artículo 3, lo cual dice cuáles son las funciones del consejo, y entre esas está el alcalde, y en el artículo 3, y en el artículo 4, 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 que nos acompañen con su voto positivo, para que esta administración pueda cumplir con esta obligación, ya pactada, como les decía, por medio de una acta de adjudicación, de una promesa de compraventa, de una escritura pública, y evitar unas demandas futuras, de estas personas que ya adquirieron un derecho, y están a la espera, de que el municipio pueda realizar esta ideal, y jurídica, poder escriturar este previo, y poder iniciar con un proyecto de vivienda e interés social, que requiere la ciudad de Custa, la propia necesidad de vivienda, y de otra forma reactiva, con la agilización de la economía, de la trayectoria. Gracias. Sí, señor. En consideración del informe de comisión, tiene en uso la palabra el concejal Carlos Chacón. Gracias, presidente. Muy buenos días para todos, compañeros. No sé de la administración municipal, quien acompaña este proyecto de acuerdo, porque en base al informe de comisión, al acuerdo que nos presentan hoy, al informe del ponente, pues a mí me acatan, me llegan ciertas dudas sobre este proyecto. Entre esas, si el consejo está facultado para autorizar al alcalde a tramitar licencias de subdivisión y reloteo, ya que éstas hacen parte de un proyecto. Adicionalmente, el proyecto de acuerdo viene la autorización para la venta, y esta enajenación ya se hizo. Entonces, al darle una nueva autorización al alcalde para que venda, tendría que, en mi concepto, no sé, me gustaría escuchar la parte de la administración, deberían iniciar un nuevo proceso, habiéndose ya otorgado, como lo dice el compañero Ali Castro, una enajenación directa a través de un, de una, seleccionaría, con el grupo constructor Intricón, SAS. Entonces, a mí me acatan estas dudas, señor presidente, señor ponente, miembros de la comisión de presupuesto, no sé si está mal encaminado o no el articulado del proyecto, me gustaría que la administración me pueda resolver esas dudas que me acatan hoy día, presidente, gracias. Presidente. Tiene en luz la palabra el concejal ponente, el doctor Carlos Eduardo García Ali Castro. Presidente, como lo decía el doctor Chacón, en el periodo pasado se hizo el proceso por a través de una selección abreviada. Yo quiero dejar claridad que, que con este proceso se habla de una enajenación, una enajenación es una sesión de derechos, no está para venta, hace referencia como a ponerlo en venta nuevamente. Aquí cuando hablamos de autorizar al alcalde hacer esa enajenación, es hacer esa sesión de derechos. Si ustedes miran el proceso, el proceso fue adjudicado, se hizo una compraventa, pero como tal todavía no se ha cedido el derecho porque hace falta lo más importante que dice la legislación colombiana que es la escrituración para que ese tercero, que es la que es la empresa que es la empresa constructor ING Trinco pueda ser, pueda, pueda tener ya derechos sobre ese predio, tiene que haber una escritura pública. Y esa es la enajenación que hace referencia a este proyecto de acuerdo, que hace referencia a una, a una, a una subdivisión de este predio porque hace parte de uno de mayor extensión y dejando claridad que fue devuelto porque este de mayor extensión hace relación a que es una zona de sesión y por eso es importante dividirlo porque el Consejo Municipal a través de tres acuerdos municipales estableció que solamente los siete mil cuatrocientos noventa y algo de metros eran los de zona y eran los de uso para bien de interés social. Por eso hago la claridad, presidente, es una enajenación el ceder del título y todavía no se ha realizado esta sesión del título de este derecho porque la escritura pública todavía no ha sido registrada en instrumentos públicos y fue de vuelta. Presidente. Y dejando claridad, presidente, que dentro de las funciones del Consejo estamos actuando en derecho, lo establece la norma, estamos facultados para autorizar al alcalde para poder realizar esta enajenación como se encuentran los anexos y se encuentran los antecedentes de este proyecto de acuerdo hace relación a todo un proceso que ya se viene adelantando y que hace falta ya muy poco para su culminación. Honorables concejales, referente al proyecto en mención es un proyecto de acuerdo que nace en la administración anterior que hoy ya se adelanta por parte de una entidad, de una firma que está interesada o de unas personas que están interesadas en desarrollar este proyecto de vivienda más allá de los beneficios y las bondades que se tengan en incentivar la construcción como un pilar importante en la reactivación económica del municipio. también es cierto que estamos con esto subsanando o delimiendo algunos litigios jurídicos o unos litigios administrativos que tiene la administración municipal que sin importar en qué periodo se desarrollen siguen siendo en cabeza del municipio. Entonces, con esto estamos dando finalización a un proceso, nos evitamos a futuro demandas hacia el municipio y logramos de una vez y por todas subsanar un proceso que se inició en la vigencia anterior. Sigue en consideración el forma de comisión del proyecto acuerdo 033. No sé si algún otro concedor desea intervenir. Presidente, yo. Tiene el uso de la palabra el concedor Álvaro Rajat Correa. Presidente, gracias por el uso de la palabra. Yo estuve leyendo este acuerdo como perteneciente a la comisión de presupuesto. Este es un acuerdo si bien no igual, pero si en algo similar, digamos, en su fin al que yo tuve sobre el tema de Senabastos. Para el presidente, esto es un acuerdo donde en el periodo pasado se da una venta por una adjudicación de selección abreviada a una empresa. La empresa hace los papeles o mejor dicho, da la contraprestación correctamente y a raíz de que se acaban los poderes para que la administración municipal lo pueda hacer, pues entonces nos estamos viendo en esto. Yo por eso no entiendo muy bien las preguntas del doctor Chacón porque el consejo tiene toda la autoridad y toda la potestad y todas las funciones para dar estas autorizaciones al alcalde. Aquí lo que se está pidiendo es una enajenación de un lote que ya se adjudicó pero sobre todo ese lote hay que desenglobarlo porque hace parte. Eso tiene que hacer parte de la autorización para que el alcalde pueda llevar a feliz término eso. Ahora, esto es un proyecto que nosotros como concejales deberíamos evaluar como dice usted y tomamos sus palabras para evitar litigios a la administración. Esto se iría a unos temas de litigio entonces yo lo que creo es que el tema es un proyecto de acuerdo que ya había sido aprobado por la administración anterior y por el consejo anterior y que este consejo pues tiene que terminarlo de hacer lo mismo que pasó con Cenabastos nunca se dio esa escrituración o esa enajenación por el vencimiento de las facultades que en ese momento había absorbido el alcalde municipal entonces Dios invito a los concejales a que miren esto porque es lo mismo que puede pasar con el tema de Cenabastos y el mismo fin está en este proyecto no podemos ir en detrimento a generar litigios a generar desgastes a la administración en temas judiciales por la misma falla o la misma demora en la administración para llevar a feliz término a estos procesos gracias presidente tiene nuevamente el uso de la palabra el honorable consejero Carlos Chacón gracias presidente dos cosas para hacer un poquito de historia este lote era una área de sesión que la urbanización metrópolis entregó primeramente el consejo cambió el uso de suelos para una parte de ese lote sobre cerca de 7000 metros cuadrados luego el consejo autoriza a la administración municipal para que ese lote lo coloque en venta doctor con todo respeto hay mucha la diferencia porque en el caso de Senabastos era un convenio donde no tendrían que buscar a más nadie y el alcalde tiene la potestad de elegir con quien va a hacer el convenio esto es una venta mi duda jurídica es que si el autorizar nuevamente una venta tendría que empezar un nuevo proceso de selección del comprador esa es una de mis dudas para la cuestión del continuar con la licencia de subdivisión modalidad de reloteo no necesita la autorización del consejo porque es un proceso civil que se realiza para registrar una venta de un predio estas son mis dudas presidente gracias presidente nuevamente el uso de la palabra el consejero que no ha intervenido posiblemente el consejero Álvaro Rad y el consejero ponente que también me está solicitando el uso de la palabra adelante consejero leonardo si mire presidente es que cuando un normalizador hace el proyecto debe entregar un área de sesión el metrópoli entregaron un área de sesión que además de ser la reglamentaria entregaron una mayor extensión si entonces lo que hicimos nosotros en el periodo pasado fue respetar el área cierto que por norma se exige el área de sesión pero como habían 7000 metros de más que generosamente se le fue entregado al municipio esos 7000 metros más fueron los que se desafectaron para poder hacer esa venta que hoy estamos aquí discutiendo si de pronto tiene razón el concejal Chacón en si los términos en que se está refiriendo el proyecto de acuerdo son los apropiados para la autorización que requiere el municipio que es lo que estamos aquí discutiendo porque autorizar al alcalde algo que ya estaba autorizado y sobre un proceso que ya se adelantó no creo que es lo que debemos por aquí esclarecer presidente creo que la duda es completamente válida muchas gracias continúa con la palabra nuevamente el concejal Álvaro Ratti presidente gracias con el mismo respeto que el doctor Chacón hace alusión a mí yo también con el mismo respeto doctor Chacón yo cuando hice referencias en abasto dije el mismo fin el mismo fin es la enajenación yo no estoy de acuerdo ni con el concejal Jacome ni con el concejal Chacón porque aquí este proyecto de acuerdo no habla de una venta la compraventa ya se dio en el proyecto de acuerdo pasado esa compraventa ya se dio y el acto ya se efectuó ya se desembolsó y todo si ustedes pueden leer en el acuerdo y si según las explicaciones de la secretaria general en la en la comisión de presupuesto aquí lo que se está tratando de hacer es la enajenación es decir la escrituración que ya se mejor dicho se solemnice lo que ya se dio mediante una licitación abreviada entonces cuando yo digo que es parecido es por el fin esto es un proyecto de acuerdo que no es no es necesario es un tema para para que la administración pueda tener esa potestad de terminar de solemnizar por decirlo así o escriturar o enajenar como lo explica el ponente sin embargo al no hacer esto pues lógicamente la administración se va a ir a un litigio sin ningún problema pero pero yo a lo que a lo que llamo es que no no se puede decir no es que ahora se vencieron los términos del proceso de la venta porque aquí no estamos hablando de la venta estamos hablando de la enajenación de terminar de darle esos poderes al alcalde para que termine de escriturar que es lo mismo o al final vuelvo y repito es el mismo fin de lo que se tiene en Cenabast pero pero presidente o sea si no nos vamos a quedar dando vueltas entonces yo opino que hable el ponente y ya cada cual uno mirará a ver cómo qué opina sobre el acuerdo gracias no alvarito esto hay que hacerle debate alvarito así no son las cosas hay que dejar las cosas claras aquí todos estamos haciendo análisis jurídicos y técnicos no es que echemos para adelante así nomás o sea con todo el respeto no 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 de acuerdo lo que yo digo es que o sea tenemos puntos de vista entonces por eso dije que hablara el ponente para que él diera su punto de vista que es el que ha estudiado de fondo esto para nosotros mirar a ver si se sigue continuando el debate o no a eso me refería con todo respeto le dito también es que el artículo dice que se autorice la venta y eso ya está autorizada continúa con eso la palabra el concejal ponente Carlos García Alicastro adelante concejal presidente nuevamente muchas gracias por la palabra presidente yo quiero dar una claridad y es que el artículo segundo habla de autorizar la enajenación y yo hago referencia a una enajenación es la accesión del derecho al dominio y la enajenación a una accesión del derecho al dominio la vamos a hacer cuando salga la escritura pública y se pueda ya registrar en instrumentos públicos en ninguna parte del artículo segundo habla de la venta cuando ustedes me dicen venta es cuando generamos la confusión porque cuando hablamos de venta hablamos de la confusión de que se va a volver a poner en venta este previo yo le quiero hacer relación a que cumplimos con lo que establece la norma estamos en derecho autorizando al alcalde acá hay es cumplir con un compromiso de una compraventa y una escritura pública que ya se pactó le estamos dando la facultad al alcalde para que pueda realizar esta enajenación aquí nos hacemos referencia a poder hacer esta división material y jurídica de este lote en dos del cual como lo decía el doctor social con que tiene toda la razón fue modificado su uso de sueldo mediante un acuerdo municipal 024-2016 en 009-2019 y validado por el POCO necesitamos hacer esta división jurídica y material de este previo de mayor extensión de 17.000 metros cuadrados en uno de 10.000 y uno de 7.400 este de 7.400 es el que ya tiene modificado el uso de sueldo y aquí es donde la administración a través de de esta autorización va a enajenar este previo entonces no le veo ningún problema jurídico a este a este proyecto de acuerdo cuando el periodo pasado autorizaron a la alcalde a enajenar resulta que este previo no tenía una división jurídica y material y se encontraba en un previo de mayor extensión por eso se está haciendo esta la salvedad la claridad no veo ningún inconveniente jurídico y pues presidente bienvenido al debate bienvenido al debate pues en el momento que usted lo considere pues entrar a votar a entrar a votar presidente en consideración de el informe de comisión que fue estudiado en la comisión de presupuesto a las concejales es importante dar término a este proceso que adaptó la administración municipal reiteradas oportunidades hemos dado prórrogas hemos vuelto a dar las autorizaciones para que cada de esas iniciativas finalicen de la mejor manera y también no podamos no llevemos a inducir al ejecutivo a problemas o a litigios futuros entonces ese proyecto de acuerdo que fue presentado por la actual administración en cabeza de la secretaria general también lo que busca es subsanar estos vacíos o esos vacíos administrativos o procesos que están en trámite para poder ir también ya finalizando en la medida de lo posible con cada uno de estos procesos que están en trámite por eso a buena hora lo presenta la administración municipal a buena hora lo presenta la secretaria general ponente da un estudio muy importante en comisión muy responsable ya hace llegar todos los anexos como consta en el informe de comisión y considero importante que nosotros también demos estas autorizaciones para que el alcalde dentro del marco normativo legal y constitucional avance y dé feliz término o finalice con estos proyectos que se han iniciado referente al predio en mención sigue en consideración el informe de comisión secretario por favor llamar a list Acedo Peñalosa Jorge Enrique Acedo Peñalosa Jorge Enrique Caicedo Pinzón Víctor Guillermo Caicedo Pinzón Víctor Guillermo Caicedo Pinzón Víctor Guillermo Casadiego Javier Lufrandi Sí Castellanos Cárdenas Luis Alejandro No Perdón Honorable Concejal Castellanos Cárdenas Luis Alejandro No Castellanos No Marlos Oliverio Sí Chacón Contreras Carlos Luis No Contreras Rodríguez Edison Ernesto Sí Díaz Abdila Yair Antonio No Duarte Gómez Ewin Ernaí Duarte Gómez Ewin Ernaí Dueña Yaruro Carlos Alberto Dueña Yaruro Carlos Alberto García Y Castro Carlos Eduardo Sí Secretario Paco Mecarrascal José Leonardo Sí León Báez Guillermo Sí Secretario Rodríguez 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 Agudelo Nelson Sí Rodríguez Rodríguez Álvaro Andrés Secretario Qué pena Sí Está ausente Sí Carlos Dueñas Sí 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 Secretario Sí Rodríguez Agudelo Nelson Sí Rodríguez Borrero Álvaro Andrés Sí Rodríguez Rodríguez Yanet Karime No Barón Flores Eduard Alberto No Secretario Secretario Dejo constancia En mi voto Es no Señor Señor presidente Señor presidente Le informo que el informe de comisión Perdón Señor presidente Le informo que la proposición con la que termina el informe de comisión del proyecto de acuerdo 033 del año 2020 ha sido aprobada Señor secretario proceda a dar lectura del articulado del proyecto de acuerdo 033 Artículo primero Autorícese al alcalde municipal de San José de Cúcuta para que proceda a tramitar licencia de subdivisión modalidad reloteo y o licencia de urbanismo y escritura de división material protocolizando la licencia sobre un predio de propiedad del municipio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 260-24-8186 Código peredial 0105066-7000 con un área total de 17.532,64 metros cuadrados con linderos norte en la línea diagonal de occidente a oriente en extensión de 69,90 metros con la manzana D1 De este punto en línea diagonal de norte a sur en extensión 40,50 metros con la manzana D1 y en extensión de 27,90 metros con área de sesión tipo 1 número 3 y parte de manzana D3 De este punto gira al occidente en línea perpendicular en extensión de 113 metros con la manzana D2 Oriente En línea perpendicular de norte a sur en extensión de 48,40 metros con área de sesión tipo 1 número 2 Se quiebra en línea semi recta ligeramente hacia el sur en extensión 56,50 metros con área de sesión tipo 1 número 2 y la manzana C4 Sur en línea semi recta hacia el occidente en extensión de 92,90 metros con manzana D4 Gira en línea recta hacia el norte en extensión de 31 metros con la manzana A5 Gira en línea inclinada hacia el occidente en extensión 75,90 metros con la manzana A4 Occidente en línea semi recta de norte a sur en extensión de 55,70 metros con vía vehicular punto de inicio y encierra Para segregarlo en dos predios con área de 7,491,58 metros cuadrados entre paréntesis lote número 1 Con uso de suelo residencial ZR4 con linderos norte del punto 1 al punto 2 en línea recta en una longitud de 100,02 metros con la manzana E Vía pública de por medio sur en línea quebrada partiendo de oriente a occidente del punto 3 al punto 4 en una longitud de 115,69 metros Con área de protección del canal de aguas lluvias existente continúa de oriente a occidente del punto 4 al punto 5 en una longitud de 15,89 metros con el área de sesión tipo 1 entre paréntesis lote número 2 Resultante de la subdivisión resultante de la subdivisión oriente del punto 2 al punto 3 en una longitud de 48,70 metros con la sesión tipo 1 número 2 Número 2, avenida 2 al medio occidente en línea quebrada partiendo de sur a norte del punto 5 al punto 6 en una longitud de 20,05 metros con el área de sesión tipo 1 entre paréntesis lote número 2 Resultante de la subdivisión resultante de la subdivisión continúa de occidente a oriente del punto 6 al punto 7 en una longitud de 36,98 metros con la manzana D1 Vía pública al medio continúa de sur a norte del punto 7 al punto 8 en una longitud de 40,18 metros con la manzana D1 Vía pública al medio sierra de sur a norte del punto 8 al punto 9 en una longitud de 27,28 metros con la sesión tipo 1 número 3 y parte de la manzana D3 vía pública al medio Lote número 2 resultante de la subdivisión con las siguientes linderos Norte en línea irregular de oriente occidente partiendo del punto 1 al punto 11 en longitud de 115,69 metros con el área de sesión tipo 1 entre paréntesis lote número 1 Resultante de la subdivisión continúa de oriente occidente punto 11 al punto 10 en una longitud de 15,89 metros con el área de sesión tipo 1 Lote número 1 entre paréntesis lote número 1 resultante de la subdivisión continúa de sur a norte del punto 10 al punto 9 en una longitud de 20,05 metros con el área de sesión tipo 1 entre paréntesis lote número 1 Resultante de la subdivisión continúa de oriente occidente del punto 9 al punto 8 en una longitud de 56,30 metros con la manzana D1 Vía pública al medio sur en línea irregular de oriente occidente partiendo del punto 2 al punto 3 en una longitud de 95,61 metros con la manzana 0 Vía pública al medio perdón con la manzana O Vía pública al medio continúa de sur a norte del punto 3 al punto 4 en una longitud de 20,48 metros con la manzana A5 Vía pública al medio continúa de oriente occidente del punto 4 al punto 5 en una longitud de 104,98 metros con la manzana A5 Vía pública al medio oriente en línea recta partiendo del punto 1 al punto 2 en una longitud de 57,99 metros con la manzana C5 Vía pública al medio occidente en línea quebrada partiendo de sur a norte del punto 5 al punto 6 en una longitud de 37,55 metros con predios Barrio El Salado continúa del punto 6 al punto 7 en una longitud de 10,02 metros con predios Barrio El Salado y Sierra del punto 7 al punto 8 en una longitud de 11,13 metros con predios Barrio El Salado Lote número 1 tendrá nomenclatura calle 28A número 2 raya 54 urbanización metrópoli y el lote número 2 tendrá nomenclatura calle 28A número 2 raya 34 urbanización metrópoli Señor presidente ha sido leyendo el artículo primero del proyecto de acuerdo número 033 de 2020 Honorables concejales en consideración el artículo primero Se encuentra en consideración el artículo primero del proyecto de acuerdo 033 Sin solicitud de intervenciones señor secretario por favor llamar a lista para someterlo a aprobación Acededo Peñalosa por Enrique Sí Caicedo Pinzón Víctor Guillermo Caicedo Pinzón Víctor Guillermo Casadiego Jalberlu Franti Sí Castellanos Cárdenas Luis Alejandro No Castellanos Navarro José Oliverio Sí Chacón Contreras Carlos Luis No Contreras Rodríguez Eison Ernesto Sí Díaz Ardila Yair Antonio Díaz Ardila Yair Antonio Duarte Gómez Ewen Ernaí Sí Dueña Yaruro Carlos Alberto Dueña Yaruro Carlos Alberto Sí Secretario García Ali Castro Carlos Eduardo Sí Jacome Carrascal José Leonardo Paco Mecarrascal José Leonardo León Báez Guillermo Sí Secretario Doña Escarvajal Juan Diego Ordoñez Carvajal Juan Diego O Valles Agüelo Nelson Sí Rafa Corero Álvaro Andrés Sí Sí Díaz Rodríguez Yair Caribe No Barón Flores Eduardo Alberto No Secretario Secretario qué pena para dejar constancia de que no Secretario quiero dejar constancia de que mi voto es no He tenido problemas con la plataforma No me deja abrir el micrófono y también me saca Secretario por favor verificar los ausentes porque al parecer sí se ha presentado problemas con la plataforma Sí de los que de pronto no lograron contestar si era que no están conectados en su momento o si no se le ha permitido abrir el micrófono por favor Sí señor presidente Estamos Si considera pertinente le hago un nuevo llamado a las personas que no me contestaron a los honorables concejales Por favor es en amable Caicedo Pinzón Víctor Guillermo Mi voto es no Díaz Abdila Yair Antonio No Secretario Jacome Carrascal José Leonardo Jacome Carrascal José Leonardo Ordoñez Carvajal Juan Diego El consejero Juan Diego me está escribiendo Secretario del interno que no logra conectarse y que la plataforma lo saque El consejero León Jacome me informa que tiene problemas de comunicación De conexión, perdón Ordoñez Carvajal Juan Diego Señor presidente le informo que el artículo primero del proyecto de acuerdo 033 de 2020 ha sido aprobado Secretario, para dar constancia tengo el consejero Leonardo Jacome Vía telefónica que por favor su voto es sí Leonardo por favor lo tengo en altavoz Secretario, estoy votando sí Tengo problemas de conexión por favor verificar que yo mando a los amigos para que me agreguen Por favor Pero voto sí Sí señor presidente, ya dejamos la constancia De igual manera secretario, mi voto es positivo hasta el final por cualquier situación que pase por la plataforma Igualmente yo secretario, igualmente Jorge Acevedo, mi voto es positivo hasta el final, ha habido muchos problemas con la conexión Señor secretario, continúe con la lectura del articulado Artículo segundo Autorícese al alcalde municipal de San José de Cúcuta Para que proceda a enajenar a título oneroso el predio denominado lote 1 Con una cabida superficiaria de 7.491,58 metros cuadrados Con nomenclatura oficial calle 28A número 2 raya 54 urbanización metrópoli Despedida por la curaduría urbana número de Cúcuta con asignación de uso del suelo para zona de actividad residencial ZL4 Alinderado de la siguiente manera Norte del punto 1 al punto 2 en línea recta en una longitud de 100,02 metros Con la manzana de vía pública de por medio Sur en línea quebrada partiendo de oriente a occidente del punto 3 al punto 4 en una longitud de 115,69 metros con el área de protección del canal de agua lluvia existente Continúa de oriente a occidente del punto 4 al punto 5 en una longitud de 15,89 metros Con el área de sesión tipo 1 entre paréntesis los de número 2 Resultante de la subdivisión oriente del punto 2 al punto 3 en una longitud de 48,70 metros Con la sesión tipo 1 número 2 avenida 2 al medio Occidente en línea quebrada partiendo de sur a norte del punto 5 al punto 6 en una longitud de 20,05 metros Con el área de sesión tipo 1 entre paréntesis los de número 2 Resultante de la subdivisión continúa de occidente a oriente del punto 6 al punto 7 En una longitud de 36,98 metros con la manzana de 1 vía pública al medio Continúa de sur a norte del punto 7 al punto 8 en una longitud de 40,18 metros Con la manzana de 1 vía pública al medio Cierra de sur a norte del punto 8 al punto 9 en una longitud de 27,28 metros Con la sesión tipo 1 número 3 y parte de la manzana de 3 vía pública al medio Lo anterior con el objeto de desarrollar un proyecto de interés social y o prioritario Parágrafo 1 Autorícese al señor alcalde municipal incorporar al presupuesto de renta y gastos de la vigencia Actual los recursos provenientes de la enajenación Los cuales tendrán destinación conforme a las normas vigentes en materia de bienes fiscales Parágrafo 2 La enajenación del bien que trata el artículo segundo Deberá efectuarse en fundamento de la ley de 80 de 1993 Ley 1150 de 2007, decreto 1082 y demás normas aplicables Parágrafo 3 Para la autorización concedida al alcalde del municipio de San José de Cúcuta Podrá adelantar los actos administrativos notariales, registrales y catastrales A fin de perfeccionar la enajenación del inmueble en mención El alcalde del municipio de San José de Cúcuta queda facultado para delegar la autorización Concedida en el funcionario municipal del orden directivo que considere pertinente Señor presidente, ha sido leído el artículo segundo del proyecto de acuerdo 033 de 2020 En consideración del artículo segundo del proyecto de acuerdo En consideración del mismo tiene el uso de la palabra del concejal Edison Contreras Gracias presidente Es que quería hacerle una aclaración aquí a Al doctor Alicastro ¿Por qué no eliminamos Que el alcalde del municipio de San José de Cúcuta queda facultado para delegar la autorización Concedida en el funcionario municipal del orden directivo que considere pertinente Considero que eso lo debe hacer directamente el alcalde No debe delegar Esa parte, esa función debe ser directamente en cabeza de él Y si él ya lo tiene Conceder ese permiso pues que él lo mire Directamente, pero nosotros no darle la autorización Considero Muchas gracias presidente Continúa con el uso de la palabra en consideración del artículo segundo del orden del concejal Carlos Chacón Gracias presidente Sin el ánimo de ser atravesado Mi insistente Sí me gustaría dejar una claridad y una constancia sobre ese artículo segundo Es que cuando se habla de enajenar Enajenar ¿Qué significa? Significa vender, donar o ceder El dominio que se tiene de una propiedad Cuando se le incluye el título oneroso Quiere decir que tiene un gravamen Y este gravamen en este caso es económico Yo Como les digo solamente dejo mi claridad De que si se le autoriza nuevamente la venta Estaríamos en justa prestación Y en contravía del proceso que ya se ha venido legitimando Y que legitimó la administración anterior Cuando procedió A venderlo Al constructor En el año 2019 Es diferente a continuar el proceso con él A autorizar una nueva venta Mucho más Cuando se está incluyendo La ley 80 del 93 Quería dejar esa claridad señor presidente Tiene el uso de la palabra el concejal ponente García Alicastro Presidente Vale la observación presentada por el concejal Edilson Contreras Someter la votación No le veo ningún inconveniente por mi parte presidente Estoy de acuerdo Someter la consideración Además pertinente la observación Realizada por el concejal Edilson Contreras Sigue en consideración El artículo segundo Con sus parágrafos Y la modificación presentada Por el concejal Edilson Contreras La modificación presentada Va en suprimir La expresión El alcalde del municipio de San José de Puta Queda facultado para delegar la autorización concedida Sigue en consideración El artículo segundo Con sus parágrafos Y la modificación presentada Por el concejal Edilson Contreras Secretario, por favor, llamar a la lista Acevedo Peñalosa, Jorge Enrique Sí, secretario, sí Caicedo Pinzón, Víctor Guillermo No, secretario Casadiegos, Álvaro Ufrandi Sí, secretario Castellanos, Cárdenas, Luis Alejandro No Castellanos, Navarro, José Oliverio Chacón, Contreras, Carlos Luis Claro Contreras, Rodríguez, Edison, Ernesto Sí Díaz, Ardila, Yair Antonio Duarte Gómez, Ewen Erney Sí Dueña, Yaruro, Carlos Alberto Sí, secretario García Lecastro, Carlos Eduardo Sí Acome, Carlos Carlos José Leonardo Sí León, Váez, Guillermo Sí, señor Bordoñez, Carvajal, Juan Diego Bordoñez, Carvajal, Juan Diego Oyes, Abuelo Nelson Sí Rafa Porero, Álvaro Andrés Sí Sí Rodríguez, Rodríguez, Yane Carime No Barón Flores, Eduardo Alberto Secretario Secretario, para dejar constancia de que no Señor presidente, le informo que el artículo segundo del proyecto de acuerdo número 033 de 2020 ha sido aprobado Señor secretario, continúe de apreciar con la lectura del artículo tercero Artículo tercero, la presente autorización se concede por el término de un año Ha sido leído el artículo tercero del proyecto de acuerdo número 033 de 2020, señor presidente En consideración el artículo tercero Secretario, llamada lista Acevedo, Peñalosa, Jorge Enrique Sí, secretario Caicedo, Pinzón, Víctor Guillermo No, secretario Casadiegos, Álvaro Lufrandi Sí Castellanos, Cárdenas, Luis Alejandro No Castellanos, Navarro, Rosaliverio Chacón, Contreras, Carlos Luis No Contreras, Rodríguez, Edison, Ernesto Sí Díaz, Ardila, Yaira Antonio No Duarte, Duarte, Gómez, Ewen Ernei Sí Dueña, Yaruro, Carlos Alberto Sí, secretario García, Alicastro, Carlos Eduardo Sí Jacome, Carrascal, José Leonardo Sí León Báez, Guillermo Sí, señor Bordóñez, Carvajal, Juan Diego Sí, señor Oballes, Abuelo, Nelson Sí Rafa, Forero, Álvaro Andrés Sí Rodríguez, Rodríguez, Yanis Carime No Barón Flores, Eduardo Alberto Entonces Señor presidente Le informo que el artículo tercero del proyecto de acuerdo número 033 del año 2020 ha sido aprobado Secretario, continúe con la lectura del articulado Parte normativa, señor presidente No, señor secretario, continúe con la lectura del articulado Artículo cuarto, el presente acuerdo rige a partir de la fecha de sanción y publicación En consideración el artículo cuarto Por favor, llamar a Lice Acedo Peñalosa Jorge Enrique Sí, sí Acedo Pinzón Víctor Guillermo No, secretario Casadiego Jalberlufrandi Sí Castellanos Cárdenas Luis Alejandro No Castellanos Navarro José Oliverio Chacón Contreras Carlos Ruiz No Contreras Rodríguez Edison Ernesto Sí Díaz Ardila Yair Antonio No Duarte Gómez Egui Nernay Sí Dueña Yaruro Carlos Alberto Sí Sí, secretario García de Castro Carlos Eduardo Sí Jacome Carras Carlos de Leonardo Sí León Báez Guillermo Sí 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 Jómez Agüelo Nelson Sí Rafa Fuerero Álvaro Andrés Sí Rodríguez Rodríguez Yane Carime No Barón Flores Eduardo Alberto No, secretario Señor presidente, le informo que el artículo cuarto del proyecto acuerdo 033 de 2020 ha sido aprobado Secretario, continúe, por favor, con la lectura de la parte normativa El honorable Consejo Municipal de Cúcuta en uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las conferidas por los artículos 2, 51, 3, 13 y 3, 15 de la Constitución Política en sus numerales 2, 3, 5, 7 Decreto Ley 1333 de 1986 en sus artículos 167, 168 y 169 en concordancia con las leyes Cuarta de 1948 la Ley 1001 de Diciembre de 2005 Ley 388 de 97 artículo 123 Ley 136 de 1994 artículo 91 Ley 1551 de 2012 artículo 18 Acuerda Ha sido leyendo la parte normativa, señor presidente La palabra, señor presidente, por favor En consideración de la parte normativa tiene en luz la palabra el honorable concejal Guillermo León Gracias, presidente Presidente, es que me parece pertinente que en la parte normativa de la parte normativa haga parte el acuerdo que autorizó la venta de este inmueble en la administración anterior Esto pues también con el objeto de dejar constancia que lo que queremos y el propósito de este proyecto de acuerdo es siniquitar la enajenación del predio en mención Gracias Presidente Sí De acuerdo, honorable concejal Guillermo León Señor ponente, por favor para referenciar el proyecto de acuerdo en mención para que pueda ser incluido Presidente, deme un segundo ya se lo doy Honores concejales en consideración la parte normativa con la modificación de anexo presentada por el honorable concejal Guillermo León y escrita por el concejal ponente García Alicastro Sigue en consideración la parte normativa Secretario, por favor, llamar a lista Acevedo Peñalosa Jorge Enrique Acevedo Peñalosa Jorge Enrique Caicedo Pinzón Víctor Guillermo No Casadiego Albert Lufrandi Sí Castellanos Cárdenas Luis Alejandro No Castellanos Navarro Sí Chacón Contreras Carlos Ruiz No Contreras Rodríguez Eison Ernesto Sí Díaz Ardila Yair Antonio No Duarte Gómez Ewen Ernei Dueña Yaluro Carlos Alberto Sí Secretario García Alicastro Carlos Eduardo Sí Paco Mecarrascal José Leonardo Sí León Báez Guillermo Sí Secretario Sí Secretario Rodríguez Carvajal Juan Diego Sí Covalles Agüero Nelson Sí Rafa Porero Álvaro Andrés Sí Rodríguez Rodríguez Yane Carimi No Barón Flores Eduardo Alberto No Secretario Señor Presidente le informo que la parte normativa del proyecto de acuerdo 033 de 2020 ha sido aprobada Pregunto a los honorables concejales del municipio de San José de Cúcuta si desean que el proyecto de acuerdo 033 sea norma municipal Secretario Secretario por favor llamar a la lista Señor presidente falta el título Buena madre Presento excusas por el laxu sonores concejales Señor secretario proceda a lectura del título del proyecto de acuerdo 033 Título por medio del cual se conceden autorizaciones al señor alcalde de San José de Cúcuta para tramitar licencia urbanística de subdivisión modalidad reloteo y o reurbanismo y enajenar de forma onerosa un predio ubicado en la urbanización metrópoli en el municipio de San José de Cúcuta Ha sido leído el título del proyecto de acuerdo número 033 de 2020 señor presidente Honores concejales en consideración el título del proyecto de acuerdo 033 Secretario llamar a la lista Acevedo Peñalosa Jorge Enrique Caicedo Pinzón Víctor Guillermo Casadiego Jalberlufrandi Castellanos Cárdenas Luis Alejandro No Castellanos Navarro José Oliverio Sí Chacón Contreras Carlos Ruiz No Díaz Ardila Jair Antonio No Contreras Rodríguez Edison Ernesto Sí Duarte Gómez Eibuena Herney Sí Dueño Yaruro Carlos Alberto Sí secretario García Alicastro Carlos Eduardo Sí Paco Mecarrascal José Leonardo León Báez Guillermo Sí secretario García Alicastro Carlos Eduardo Perdón Sí Cardoño Escarbaral Juan Diego Cardoño Escarbaral Juan Diego Oasis Abuelo Nelson Sí Sí Juan Carlos yo también sí Rafa Porero Alvaro Andrés Sí Rodríguez Rodríguez Yane Carime No Barón Flores Eduardo Alberto Eduardo Alberto No secretario Señor presidente le informo que el título del proyecto de acuerdo 033 de 2020 ha sido aprobado No les considerarles una vez aprobado el articulado la parte normativa y el título del proyecto de acuerdo pregunto a cada uno de ustedes si desean que este proyecto de acuerdo sea norma municipal Secretario por favor llama a la lista Acevedo Peñalosa Jorge Enrique Caicedo Pinzón Víctor Guillermo Nuevo secretario Casadiego Albert Lufrandi Casadiego Albert Lufrandi Castellanos Cárdenas Luis Alejandro No Castellanos Navarro José Oliverio Chacón Contreras Carlos Luis No Contreras Rodríguez Edison Ernesto Sí Díaz Artila Yair Antonio No Duarte Gómez Ewen Ernein Duarte Gómez Ewen Ernein Doña Yaluro Carlos Alberto Sí Secretario García Alicastro Carlos Eduardo Sí Jaco Mecalazcal José Leonardo Jaco Mecalazcal José Leonardo Sí León Báez Guillermo Sí Señor Bordeñez Carvajal Juan Diego Bordeñez Carvajal Juan Diego Bordeñez Agüelo Nelson Sí Raúl Forero, Álvaro Andrés Secretario, secretario, perdón, Edwin Duarte, sí Sí, Edwin Duarte, sí Raúl Forero, Álvaro Andrés, sí Raúl Forero, Álvaro Andrés Y secretario Rodríguez, Rodríguez, Yané Karime No Barón Flores, Eduardo Alberto No, secretario Secretario, Álvaro Casayegos, sí Señor presidente, le informo que los honorables concejales han aprobado que el proyecto de acuerdo 033 de 2020 se convierta en norma municipal De acuerdo, secretario, por favor estructurar el proyecto de acuerdo para que sea subido al despacho del alcalde para su sanción y posterior publicación, si así a bien lo tiene el Burgomaese municipal Señor secretario, por favor continúe con el desarrollo de los redes del día Cuarta lectura de correspondencia, señor presidente, le informo que no hay correspondencia para ser tratada en la plenaria Continúe, secretario Quinto, proposiciones, señor presidente, no han sido radicadas proposiciones en la secretaria general para ser tratada en la plenaria Continúe, secretario De esto, varios Honorables concejales, en el punto de varios para recordar que según el cronograma de controles Para, no, según el cronograma para la sustentación de los informes de gestión El día de mañana viernes 4 de diciembre corresponde a la Secretaría de Educación Posteriormente, el día sábado, la Secretaría de Hacienda Y el lunes 7, la Secretaría General Finalizando el día miércoles con la de discúcuta Miércoles 9 de diciembre Apreciados concejales, estamos en el punto de varios Señor presidente El mismo tiene el uso de la palabra la honorable concejal Karime Rodríguez Muchas gracias señor presidente Un saludo hoy 3 de diciembre A mis compañeros de la Corporación de la Democracia en este ejercicio de la virtualidad Bueno señor presidente, quiero hoy desde el Consejo Municipal de San José de Cúcuta Quiero extender un saludo muy especial a todos los médicos de la ciudad de Cúcuta Hoy en su día Todos aquellos que con su loable labor están salvando vidas Y hacen el trabajo en virtud de conservar la vida de la humanidad Hoy queremos resaltar esa labor desde el Consejo Municipal de San José de Cúcuta También hoy 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas en Condición de Discapacidad Y pues quiero dejar hoy constancia en actas de nuestra corporación Que se le, en mi condición de concejal, le envié un oficio a la doctora María Leonor Villamizar Con el fin de que el día de hoy sea conmemorado en nuestro municipio Pero además que se tenga en cuenta en esa política pública de vinculación de personal Sabemos que el municipio de San José de Cúcuta está adelantando una reestructuración de la planta de personal Que dentro del plan de desarrollo quedó estipulado y que la Secretaría General tiene esa obligación Entonces, el mejor regalo que le podemos dar a las personas en situación de discapacidad en nuestro municipio Es que se venga cumpliendo con la normatividad y en el municipio sean vinculadas Que sean tenidas en cuenta Hoy se le envió un oficio a la doctora María Leonor con ese fin Y pues quería hoy dejar constancia en el acta de esta sesión virtual Otra cosita, compañeros, yo quisiera Hoy me hablaba un periodista Y me preguntaba sobre qué expectativas tenemos como Consejo Municipal de San José de Cúcuta Con la llegada del presidente de la República que viene el sábado y el domingo a la ciudad de Cúcuta Y qué días que hablábamos sobre el tema del Cúcuta Deportivo Hubo una sugerencia de parte del concejal Yair Díaz, si no estoy mal Donde nos pronunciáramos nosotros como Consejo o le habláramos a nivel nacional a Presidencia o al Ministerio del Deporte Pero usted sabe que el jefe es el presidente Yo no sé, yo no sé, se me ocurre a mí En esta visita que nos hace el presidente Que por supuesto deben ser para, sobre todo para los temas de salud Como estamos viviendo en la ciudad de Cúcuta Porque somos noticia a nivel nacional Sobre la contaminación que tenemos Sobre el contagio del COVID-19 Y sobre los centros de salud que están al borde Que ya no tienen capacidad de recibir más enfermos del COVID-19 Supongo que viene a eso, señor presidente Y que viene también a, de pronto, aportar algún presupuesto para el tema de seguridad Pero, pues, yo les dejo ahí como en el tintero Esta situación que hablaba uno de los concejales Que hiciéramos un documento, que nos presentáramos No sé si de pronto en esa mesa de trabajo pueda participar el consejo O se puede hacer alguna gestión para que nuestro presidente Pueda tener la palabra en un momento de estos Presidente, muchas gracias De acuerdo, honorario y concejal Coordinaremos para lograr avanzar en lo que socializa su señoría en esta plenaria No, 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 estamos en el punto de varios Presidente De acuerdo, tiene el uso de la palabra el consejero Oliverio Casellano Seguido el consejero Eduardo Barón Muchas gracias, presidente Un saludo a todos mis compañeros De la plenaria, de la población Consejo de Cúcuta Presidente, quiero que me den un informe tan amable De la relación de los proyectos de acuerdo Que están en trámite Para segundo debate Y los proyectos de acuerdo Que están para primer debate Recordar que hay proyectos importantes Como el proyecto de acuerdo Del tema de salud Todos hablamos de El caos de la salud En el municipio de Cúcuta Y más aún con el informe que dio Ayer el doctor Juan Agustín Y la misma secretaria de salud En que ellos son los responsables De lo que es la promoción y prevención Hay un proyecto de acuerdo que está en trámite Que sí es importante Que la comisión Si no está en primer debate Y si está en primer debate Revisar presidente para segundo debate Para darle facultades al alcalde Para que continúe con los procesos Y todo el tema de lograr articular un trabajo Y le den continuidad al trabajo que vienen realizando En las diferentes comunidades Como toma de muestras de COVID Que se ha visto que esta administración En los últimos dos meses Le han colocado el acelerador A ese tema de pruebas COVID Veo que van a las diferentes comunidades En la misma alcaldía Casi todos los días están Haciendo pruebas Pero ellos necesitan darle continuidad A todos los procesos Entonces para que Presidente Usted con el respeto Autorice al secretario O si usted bien tiene Informar a la plenaria Sobre esos proyectos Que al final van encaminados A la protección de la salud de los cocuteños Muchas gracias presidente Honorable concejal Y una vez aprovecho para Dar la relación a la plenaria A la plenaria del consejo municipal Tenemos La relación de los proyectos de acuerdo En este sentido En la comisión de asuntos generales Cursan trámite Dos proyectos de acuerdo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete De proyectos de acuerdo Los cuales ya se les ha dado Primer debate A cinco proyectos de acuerdo Y están para primer debate Dos proyectos de acuerdo El cero veintinueve Y el cero treinta y cuatro Estaremos anunciando En coordinación con los ponentes El anuncio del segundo debate Antes de finalizar este periodo De sesiones ordinarias En la comisión de presupuesto Tenemos Nueve proyectos de acuerdo De los cuales Ya se les ha dado Debate Primer debate Aló, aló Se fue el presidente Aló No, estaba hablando Pero con el micrófono apagado Qué pena los limitantes De la virtualidad Estaba dando el informe De la relación Señor secretario Para mayor claridad Por favor Reenviar el cuadro Del seguimiento y control De los proyectos de acuerdo Año dos mil veinte Al correo Los honorables concedales Estaremos coordinando Con los ponentes Tanto para los que fueron ya Dados en primer debate Como para los que están Cursando trámite En las respectivas comisiones Para adelantar Antes de que finalice El periodo ordinario A diez de diciembre Claro que sí Muy oportuna La mención Que usted hace En el punto de varios Continúa Con el uso de la palabra El consejero Eduard Barrón Muy amable Presidente Gracias por la palabra Hoy también Además del día De la discapacidad Yo quisiera aprovechar Presidente En el marco Del día Internacional Del médico Para pronunciarme Desde el consejo Y decir Que es muy preocupante La situación De los profesionales De la salud Miren estas cifras Nada más En Cúcuta Ya son catorce Profesionales De la salud Que han fallecido Y ochenta funcionarios También de este mismo sector En norte de Santander Que han estado Infectados por el COVID La última víctima Vortal De esta situación Fue el médico Neurólogo Orlando Ballén Yo si quisiera Presidente Que quedara Constancia Y que por favor El secretario Le enviara Un oficio A la Secretaría De Salud Ya en Salud Para que por favor Se tomen medidas En aras De proteger A nuestros profesionales De la salud Que día a día Ponen en riesgo Su vida Para cuidar Y preservar La vida De las Y los Zucuteños En los últimos días He recibido Varias quejas De funcionarios Del sector De la salud Que están vinculados A la administración Municipal Y que recibieron Unos insumos Para protegerse Del COVID Muy mínimos Solamente Una bata Y un tapabocas Para pues Hacerle frente A todo este trabajo Que vienen haciendo Tan delicado Es lamentable Que estas primeras Que están Estas personas Que están En la primera Línea de fuego Contra este enemigo Como lo es El COVID-19 Hoy no tengan Las condiciones Laborales Dignas Para también Cuidar su vida Y también Las de sus familiares Porque recordemos Que estas personas Pues al llegar A sus casas Tienen contacto Directo Con sus hijos Con sus padres Con sus esposos Con sus hermanos Y es muy triste Que estos profesionales Se vean afectados De manera directa Así que Yo si quiero Invocar Al Consejo De Cúcuta Para que Nos unamos En este llamado A la Secretaría De Salud Y a Insalud En aras De que se le Garantice A los profesionales Del sector De la salud Los insumos Necesarios Para proteger Su vida En el marco Del COVID-19 Y que no sigamos Perdiendo la vida De los médicos De los enfermeros De los internistas Que hoy más que nunca Necesitamos Para proteger la vida De las y los cucuteños Presidente Muy amable Por su espacio A ustedes Sonores concejales Una vez agotado El orden del día Propuesto para hoy Se clausura La sesión plenaria Y se cita Para el día de mañana Ocho y treinta De la mañana Feliz resto de tarde Para cada uno y seis